En días pasados se cuestionó al técnico de los Wolves sobre el progreso de Raúl Jiménez, comentando que el delantero mexicano pronto estará de vuelta, pues su evolución ha sido asombrosa. Fue a una consulta y los resultados son asombrosos. Está progresando muy bien, aumentará la intensidad de su entrenamiento, pero aún no sabemos cuándo volverá a entrenar con el grupo. Todavía es pronto para saberlo, fueron las declaraciones del técnico portugués. Entre otras cosas, el lobo mexicano comentó lo siguiente después de darse a conocer que donará 16 mil libras a instituciones benéficas, esto gracias a lo recaudado por la afición de Wolverhampton. Mi familia y yo estamos verdaderamente conmovidos y agradecidos por el gran apoyo de la familia de los Wolves y de los fanáticos del fútbol en todo el mundo, posterior a mi lesión y cirugía. Me da mucho gusto que la cantidad recaudada nos permita hacer este donativo a organizaciones que se asegurarán de que las personas adecuadas se beneficien de todo el amor y la generosidad que recibí.